hola hola queridísima familia de youtube ahora venimos con un nuevo vídeo y pues ahora les vamos a mostrar en este vídeo ya se creció la milpa miren por acá y ahí van haciendo una milpita pero quiero decirles que pues venimos a ver la milpa y a la vez a sembrar por aquí unos palitos de o más bien dicho unas estacas de teca baja y ya se darán cuenta por qué les digo eso porque aquí venimos a ver ya se creció y nos metemos allí ya está bien alta bueno y miren quién salió allí a la tía blanca con la princesa y aquí miren quién salió por allí así que no sacó el agua ya miren cómo se ve aquí el panorama azul celeste allá pues ahí anda viendo la gente la milpa y allí se ve la parte amarilla abajo del zacate porque ya se le tiró gran moxón y éste es para que ya no haya ya más zacate cerezo me cubre a mí jajaja jajaja aquí nada aquí nada miren aquí estamos en la milpa de papachicos jajaja en la milpa de papachicos jajaja y si se mete la niña se va jajaja nos querimos todas por sólo aquí hola saludos a todos decir ah el cargir dice jajaja ya paro las patas en la plaga jajaja ya lo ya no tiene vaya no ya pegó y me cubre me cubre a mí como bien alto yo voy aquí ya no me cubre y aquí no me cubre porque se trepó en una piedra pues quiero decirles que miren está vamos primero dios vamos a comer elote primero dios vamos a comer elote miren aquí entramos con todas las familias vamos a salir por acá aquel palito de tiguelote me acuerdas fue cuando nosotros íbamos donde mi papá dejales comida debajo los palitos son mías ahí voy a tener que ver las puntas miren aquellas flores que ven allá aquellas flores amarillas es este a ver cómo se llama siente sancudo usted quiere caminar aquí vamos a ver y la niña viene como que con sus botas ¡vamos allá! ¿dónde dice? no, no camina ya no, como ahí está Ale no camina ¡no camina! ¿qué es? usted dice preciosa ay no, ella no quiere patear el suelo vaya Bueno, vamos a sembrar las poladas allí. ¡Vaya! No quiere patear el vuelo, no quiere patear el vuelo. Vamos, ya está más aqueando. No, las poladas ahí no tienen nada más. Sí. Vamos. Seguro la mano. Seguro la mano. Vaya pues está bueno. Nos vamos aquí y paramos allá. Ajá. ¿Y acá otra vez? Sí, como que nos estás aqueando así. Sí. No, que no quería patear el suelo. Sí, no quería patear el suelo. Sí, no quería patear el suelo la doña Tatiana. Vamos, para el carro. Para el carro, vamos. Para allá vamos. Oiga, ya sonó. Ah, creía que iba llegando. Ve. 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 Vámonos. Ve. Vaya. Vaya. Vamos a seguir. Porque aquí llevamos unos palitos de teca. Sí. Y eso lo vamos a ir a sembrar. Y eso lo vamos a ir a sembrar. Miren como se mira bien bonito de la milpava de aquí. Sí. Así está la de nosotros allá abajo. Fíjese. Así está. Y mi papá que está un poquito más grande. No, igual está. Uy. Sí. Como su papá sembró antes que nosotros. Dos días antes. Sí. Ahí es. Ah, ya no vio. Saben haber conejos en esos matochitos. Aquí es bien bonito pasar. Mire pues. Sí. Bien bonito pasar así una tarde en el campo. Sí. Oigan los pajaritos. Que oigan los queridos suscriptores. Sí. Vamos a guardar silencio un ratito. Sí. Sí. Siempre éxito. Sí. Vlage estabas ale. Sí. Por aquí digo yo que estaría bien ¿Aquí va? Sí Vamos a ir a asombrar esta taquita de peca Y ahí hay dormilona va Ajá Allí hay dormilona Y traemos una barra ¿Una barra? La barra pero no es la que dice hip hip hurra No, no es la que no se le va a llevar ¿No me llevo un colpo yo? Bien, voy a llevar los unos ¿Cualquier? Sí, sí La niñez quería bajar ya está Ah, de veras Ahí está la pincelcita Ah, usted viene con zapatos Ah, pero yo ahí no puedo entrar bajo Por ahí nomás nosotros No se tope mucho con navarra ¿Cómo? Con mi papá Y ahorita anda haciendo qué? De medio ambiente ¿No? Ale A sembrar Ah, eso Yo voy a ver si voy Aquí sembramos una Ay Que huele monte Y aquí llegamos a una peña ¡Hola! Nueva cerrito, Eva Allá está mi mamá con la Tati ¡Hola tía! ¡Hola tía! ¡Hola tía! ¡Hola tía! ¡Venite! Bueno, pues vamos a ir a ver ¡Venite! ¡Venite! Vamos a ir a ver ahorita La siembra La siembra Miren, aquí está la dormilona Miren, aquí está la dormilona ¿Qué huele? Cerrado, recto Ahí viene mi mamá ¿Qué viene? Sí Ahí llegamos a una peña Ahí viene la princesita Con tía blanca ¿Ven que ya ven? Va Allá Allá A la fuerza trepa Sí, huele el monte va Sí, bien rico huele Sí Tatiana me vas a hacer ¿Dónde la huele? Vení sacando la gota Tati ¡Hola princesa! Y pues bueno, vamos a seguir viéndonos en el segundo video ¡Qué bendiciones a todos!